Música Cocinamos a fuego lento pudding de panettone con pasas y naranja Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que vamos a hacer es el molde que vayamos a utilizar para hacer nuestro pudding Lo vamos a forrar con papel de horno como estáis viendo ahora mismo en el vídeo De esta manera lo que vamos a hacer es que se desmolde muchísimo mejor Música Como veis con solo dos trozos de papel de horno hemos forrado nuestro molde Música Música Ahora en el fondo del molde vamos a poner nuestro caramelo líquido Música Mi caramelo líquido es comprado, pero si vosotros queréis hacerlo casero, pues sin problema, lo haréis casero Música Música De esta manera lo que vamos a conseguir es acortar trabajo Música Música Una vez que hayamos puesto el caramelo, ahora vamos a poner el puñado de pasa Lo vamos a extender por todo el molde Por todo el molde, por todo el fondo vamos a poner nuestras pasas Música Música En un bol grande vamos a poner los huevos, el azúcar Música Y lo batimos, esto tiene que estar muy bien batido Música Vamos a seguir así Batiendo un poquito más Música Porque queremos que se mezcle bien estos dos ingredientes Música 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 Ahora le añadimos la leche Música Y volvemos a batir muy bien todos los ingredientes Música Como veis es muy importante que esté bien batido, que estén bien mezclados todos, todos los ingredientes Música No me diréis que no es una receta súper fácil de hacer, esto no tiene complicación ninguna Música 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 Cuando tengamos los ingredientes bien batidos, ahora vamos a poner en trocitos nuestro panetone de pasas con aroma de naranja Música Música Me encanta como huele, no os podéis ni imaginar el olor que tengo ahora mismo en la cocina Música 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 Podéis hacerlo de otros sabores de panetones, pero como este os digo yo que ninguno Música 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 Una vez que tengamos el panetone añadido entero, todo troceado, pues ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a mojar bien en la mezcla que hemos batido Música Música Yo aconsejo que cuando lo tengáis bien mezclado, lo dejéis 5 minutos, para que se empape bien Luego volváis a moverlo otra vez, a mezclarlo otra vez, y así se va a empapar estupendamente nuestro panetone Música Música Tengo que deciros que este pudin lo hago todos los años, y a quien se lo doy a probar, hace exactamente lo mismo Vuelve a hacerlo todos los años, porque es estupendo, es una cosa deliciosa Música 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 La verdad que estoy muy orgullosa de esta receta, porque quien la aprueba repite seguro Música Cuando hayamos terminado de mezclar el panetone con el líquido que hemos batido, con la mezcla que hemos batido Lo vamos a añadir al molde, donde tenemos el caramelo líquido con las pasas Con cuidadito, lo iremos poniendo todo, y le iremos aplastando un poquito Música 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 Cuando lo hayamos puesto todo en el molde, con mucho cuidado, lo metemos dentro de nuestra olla Música Una vez que hayamos metido el molde dentro de la olla y lo hayamos colocado bien Lo único que nos queda por hacer, ya sabéis, lo tapamos con un paño de cocina Música Música Lo tapamos con la tapadera Música Ponemos a temperatura alta, y dos horas, o dos horas y media después Este es el delicioso resultado Música 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 Para saber si está hecho, lo único que tenéis que hacer es pinchar A las dos horas pinchamos, y está hecho estupendo, si no, dejamos media hora más Música Música Dejamos que se enfríe y mirar Música Se desmolda súper fácil, nada de trabajo Música 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 Pues nada, aquí tenéis, este delicioso pudin de panetone con pasas y naranja Música Seguro que estáis deseando de ver el corte, pues os lo voy a poner a cámara lenta, para que lo disfrutéis muchísimo más Música Espero que os haya gustado esta riquísima receta, ¡felices fiestas! Música Música Si te ha gustado mi receta, regálame un like, me encantaría leer tu comentario, y no olvides suscribirte y darle a la campanita, para no perderte ninguna de mis recetas Música Música No te pierdas nada, de cocinando a fuego lento, sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Música